Hola niños y niños, bienvenidos a una nueva cápsula de WALA Activo. Estamos en el programa Elige Vivir Sano en tu Escuela y en este día vamos a estar trabajando con la rama de futsal o futbol sala. Para esta cápsula debemos recordar que antes de hacer cualquier actividad física o deporte tenemos que realizar nuestro calentamiento para asegurarnos de no lesionarnos o tener cualquier problema a la salud. Aquí está la cápsula. Al ser nuestra primera cápsula de futsal vamos a realizar en este día familiarización con nuestro objeto de trabajar que es el balón y vamos a estar viendo la primera parte de conducción de balón. En la primera parte vamos a intentar que nuestro cuerpo conozca el objeto que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, vamos a interactuar la cabeza con el balón. Con nuestro hombro. Si tú eres más hábil puedes ir intercalándolas. Hasta llegar a nuestros pies. La idea es que podamos estar jugando con las diferentes partes de nuestro pie y así poder ir conociendo cómo es que es este objeto. Para la siguiente parte vamos a realizar una conducción libre, primero con el pie derecho, luego con el pie izquierdo y para finalizar con ambos pies. Podemos tener un espacio delimitado y hacerlo libremente en líneas rectas, en zig zag, en círculo, como tú quieras. Recuerda que debes pausar el video para poder realizar la actividad. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, ahí alternamos con el pie derecho, con el pie izquierdo y con ambas piernas de forma libre Sin preocuparnos de hacer borde interno, borde externo, punta de pie o planta de pie Realizamos un ejercicio similar al anterior con la diferencia que ahora lo vamos a aplicar mayor velocidad La primera parte lo hicimos caminando, haciéndolo a un paso lento Ahora lo vamos a practicar a mayor velocidad Si puedes correr, hazlo corriendo Si puedes trotar, hazlo trotando Si puedes caminar rápido, hazlo caminando rápido Siempre a tu capacidad y a tu velocidad Recuerden que este ejercicio lo podemos hacer en forma lineal, forma zig zag o en círculo Todo esto dependiendo de tu espacio Para, 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 para un poquito en las actividades Quédate hasta el final de este video porque hay una gran sorpresa para los que terminen de ver todo el video y de realizar las actividades Así que haz las actividades en tu casa y termínalos hasta el final porque hay una gran sorpresa Tenemos que saber que nuestro pie tiene diferentes bordes Por lo tanto en esta actividad vamos a utilizar los diferentes bordes de nuestro pie para movilizar y conducir el balón Esta actividad la vamos a realizar primero de forma lineal con el borde interno Luego de forma lineal con el borde externo, forma lineal, solo con la planta de nuestro pie, impulsándolo Y al final vamos a hacerlo también de forma lineal pero con la puntita de nuestro pie para tener en cuenta que nuestro pie tiene diferentes formas de mover el balón El borde interno de nuestro pie es el que está por este lado de la zapatilla ¿Cierto? Entonces vamos a tomar la pelota y vamos a golpear con el borde interno Borde externo Por fuera del empeine hacia el lateral y golpeamos Conducimos el balón con el borde externo La planta del pie la conducimos solo con nuestra planta del pie de forma lineal Y por último con la puntita del pie O con el empeine Los ejercicios que vimos con anterioridad los puede realizar los cuatro ejercicios Con la pierna derecha, luego la pierna izquierda e intercalándola Y también lo podemos realizar en diferentes velocidades Caminando, caminando más rápido, trotando y corriendo Recuerda siempre y no te olvides que todo esto va acorde a tus capacidades o tus habilidades Ahora vamos a realizar una conducción lateral Vamos a tratar de movilizar y conducir la pelota con la pierna derecha hacia el lado derecho Y con la pierna izquierda hacia el lado izquierdo Vamos a ver el ejercicio Siguiente ejercicio Vamos a utilizar nuestro borde interno, la parte superior, la parte de arriba de la puntita De nuestro borde interno Y lo vamos intercalando de lado a lado del balón Para nuestro último ejercicio del día de hoy, del trabajo de conducción Vamos a intentar conducir el balón Pero caminando hacia atrás O sea, yo llevo el balón Y lo intento, en vez de alejar el balón Lo intento acercar hacia mi cuerpo Sin que se escape movilizándonos hacia atrás ¡Súper! ¡Muy bien! Felicidades a todos aquellos que se quedaron hasta el final de este video Para todos aquellos que se quedaron Les tengo una súper buena noticia Y es que vamos a estar regalando Estos balones Mitre Que auspicia el Instituto Nacional de Deporte ¿Cómo se los pueden ganar? La idea es que ustedes tienen desde hoy Hasta el día miércoles Para enviarnos a través de redes sociales Instagram y Facebook de Walla Activo Videos de ustedes Realizando las actividades que aparecen en este video De familiarización y conducción En videos cortitos de no más de un minuto La idea es que Ustedes lo envían hasta el miércoles Y nosotros subiremos el día jueves Estos videos Para que ustedes puedan participar Con la mayor cantidad de me gustas Quien tenga la mayor cantidad de me gustas Los tres primeros lugares se van a ganar Este balón Así que participen Envíennos sus videos De aquí hasta el miércoles Y concursen en este desafío Así que recuerden Seguirnos en todas nuestras redes sociales Instagram, Facebook Y TikTok Walla Activo Chau niños Cuídense Chau! 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 Chau!